Ya. Frente a la respuesta dada por el Ministerio del Interior de que para atender el reclamo de esta movilización había designado al asesor del despacho Rodolfo Adán Vega Luque le hacemos una solicitud al gobierno, al ministro Alfonso Prada que no involucre a hermanos de los pueblos indígenas Rodolfo Adán es un hermano del pueblo cancuamo creo que no puede poner sobre su sufrir una responsabilidad que le compete como tal a alguien con poder de decisión en el Ministerio del Interior en segundo lugar, ante el anuncio de que va a acudir a este llamado de la movilización la señora viceministra Lilia Solano y el señor director de asesor del indígena Germán Carlos Sama con gusto y como es nuestra costumbre lo recibiremos más sin embargo, con ellos podremos llegar a acuerdos siempre y cuando vengan con poder de decisión y con la facultad de resolver de fondo esta situación que nos tiene aquí en este momento haciendo unas exigencias ante el Ministerio del Interior si ellos vienen a proponer rutas de diálogo a proponer que nosotros volvamos tan siquiera nos propongan a volver a repetir un proceso eleccionario es mejor que no intenten ese diálogo y lo esperamos a usted señor ministro Alfonso Prada porque usted es el que finalmente tiene que tomar una decisión y si usted tampoco la puede tomar necesitamos hablar con el señor presidente de la república ¿no? no